Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que, como veis en el título, es Hackear Facebook en un minuto, ¿se puede? Pues bueno, deciros que estáis de enhorabuena, un vídeo que pedíais muchísima gente, que me habéis preguntado muchísimo, sobre todo por Facebook, me habéis preguntado, no sé, tengo como cientos de mensajes, os pondré unos cuantos en pantalla y bueno, pues, como veis son gente que me pregunta, pues, ¿cómo puede Hackear Facebook? ¿Cómo sacar la contraseña del perfil de su novia de Facebook? Y bueno, no es que me pregunten cómo se hace, sino que me preguntan que si puedo hacerlo yo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, deciros que esto sería ilegal y no puedo hacerlo, entonces ese sería el primer inconveniente y lo segundo es que yo creo que no es ético, ¿vale? Porque ante todo está la privacidad de la persona y eso es algo personal y que hay que respetarlo, ¿no? En este caso quería hablar también de Hackear Facebook en un minuto, si realmente se puede, si podemos Hackear Facebook de una forma fácil y sencilla. Como digo, estáis de enhorabuena porque voy a resolver muchísimas dudas sobre esto, ¿vale? Como digo, mucha gente me pregunta sobre este tema y bueno, creo que es conveniente, pues, abrirles un poquito los ojos y que vean un poco el percal, ¿vale? Nos vamos a dirigir al navegador, a Google Chrome y bueno, en este caso, como veis, si nosotros buscamos Hackear Facebook, pues automáticamente nos aparecen, bueno, automáticamente, evidentemente te aparece siempre automáticamente, pero bueno, nos salen muchas páginas, ¿no? Mucha información acerca de cómo podemos hacerlo, ¿vale? Yo he abierto unas cuantas, las primeras, he ido buscando unas, pues bueno, las que más me han interesado y bueno, pues he creado un perfil de Facebook, evidentemente un perfil falso, ¿vale? Prueba SP y he abierto las distintas páginas que he comentado. En este caso tendríamos Hackear Facebook 2015-2016, ¿vale? Una página, como veis, muy bonita, muy bien trabajada, que bueno, pues a priori nos convence de que es una página segura y de que, bueno, pues tiene nuestra confianza, ¿no? A priori. Vamos a la siguiente, sería esta, hackeafacebook.com, ¿vale? También una página que en principio parece bastante seria, incluso nos marcan los usuarios que están viendo esta página en línea en este momento. Esta sería otra, ¿vale? Hackprofile.net, ¿vale? Ofreciéndote el mismo servicio de hackear tu cuenta de Facebook y aquí, pues, nos dice un poquito el proceso que hacen, ¿vale? Y por último, la última que quería enseñar, no es porque no haya más, porque hay un montonazo, pero bueno, he seleccionado estas que en principio, pues, son las que más confianza me dan, ¿vale? En este caso tendríamos Hackear Facebook con Truth Trip, ¿vale? Nos explicaría también el proceso y demás, ¿vale? Incluso nos ponen un tutorial de Vimeo para que nosotros veamos cómo es el proceso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para hackear Facebook? Pues, muy sencillo, aquí como veis, en la primera página, en HackerFace, lo que nos dice es que metamos la URL o, bueno, pues, el ID de la víctima. En este caso lo voy a probar conmigo mismo, ¿vale? Sería esta de aquí, ¿vale? La URL, la seleccionamos, le damos en Copiar y la vamos a introducir aquí. Como veis nos pone la animación que es preciosa, esperando URL y demás. Pues, nada, simplemente la copiamos, la pegamos y le damos en Hackear Facebook. Es decir que también hay un tutorial y demás para que vosotros lo veáis, testimonios reales de personas que, bueno, pues, que han conseguido la contraseña de cualquier usuario acerca con esta aplicación, ¿vale? Y, bueno, vamos al lío, metemos la URL y le damos Hackear Facebook. Como veis nos pone trabajando, buscando la identidad y demás. Este proceso tarda un pelín, como veis va por el 6%, es un proceso que tarda un poquillo, ¿vale? Estas páginas evidentemente no las dejaré en la descripción del vídeo, pero bueno, como veis son fáciles de buscar. Simplemente lo tecleáis en Google y automáticamente aparece, ¿vale? Ahí va ya por el 33%, buscando ya nuestra contraseña, la contraseña de la víctima. En este caso sería yo mismo, ¿vale? Y vamos a esperar hasta que finalice. Identificando el hash, bueno, pues, nos dan nociones de seguridad informática y de informática que, bueno, pues, si alguien sabe un poquito, pues, sabe de qué están hablando. Y si no, pues, te la cuelan un poco, ¿vale? Desencriptando el pase, que pone descriptando, verificando la dirección de Facebook. Y bueno, ya habría terminado, 98%, vamos a esperar un momentito hasta que finalice. Proceso terminado, ¿vale? Felicidades, la cuenta tal, como veis nos pone el ID, exacto, ¿vale? Pero esto es algo que, bueno, que ya lo tenían, ¿vale? Porque yo ya se lo he dado, este es el ID. Bueno, nosotros copiamos la URL, pues nos ponen el ID, ya lo hemos copiado, ya lo tienen, ¿vale? Entonces, si vosotros vais a introducir aquí una URL, pues, evidentemente van a tener el ID de la víctima, ¿vale? Nosotros vamos a darle aquí en acceder a la cuenta, para que nos manden la contraseña. Y en este caso nos dicen, pues, que tenemos que introducir el código, ¿vale? Que nosotros tenemos que descargar el código desde aquí, ¿vale? Para validar lo que es, pues, la contraseña y que nos la puedan dar. Entonces, nada, simplemente damos aquí en descargar tu código. Nos abre esta otra página y tendríamos que darle el código. Esto, ya os digo, es una estafa, ¿vale? Todas estas páginas son estafas. Con estos ficheros te puedes descargar virus. Te puedes, bueno, evidentemente, publicidad y todo eso son con lo que ganan estas páginas. Pero, bueno, también te puedes llevar a algún tipo de virus. Y, nada, vamos a probar con la siguiente. Ya os digo, esta no funciona y no funciona ninguna de las que vamos a probar aquí. Como os digo, hay infinidad. No os fiéis de ninguna, ¿vale? Hay un montonazo de páginas similares a esta. Como veis aquí, incluso nos ponen de fondo en esta animación Calilinus. Y, nada, vamos a pegar el código otra vez, la URL de nuestra cuenta falsa, para probarlo, ¿vale? Y le damos en Hackear. Como veis aquí nos salta una animación muy bonita y demás. Como veis los usuarios en línea. Podemos, bueno, que tienen distintos productos. Hackear Twitter, Minecraft gratis. Entonces, bueno, en fin, distintas funciones o trabajos que hacen relacionados con la seguridad informática. Como veis aquí, ID está obteniendo la ID. Bueno, en fin, que la URL es correcta de la víctima. Está descifrando la contraseña de la ID. Que, evidentemente, la tienen porque se la hemos dado a nosotros, ¿vale? Y, bueno, pues nos dice que la tag esa está en activo. Que el nombre del Facebook es el siguiente. Que, como digo, el nombre y el ID del Facebook lo tienen porque nosotros se lo damos con la URL. Y, bueno, pues esperamos el proceso. En este caso, ya os digo, sería prácticamente igual que en la otra página, ¿vale? 100%. Y ahora, contraseña obtenida, como veis. Y, bueno, nos dice, espere unos segundos. Y aquí nos manda a esta página. Como veis, nos manda a la página donde nosotros teníamos, pues, como veis, si nos fijamos aquí arriba, nos pone la URL de la víctima. La que nosotros habíamos introducido. Todo sería una estafa. Y le damos en completar oferta. Le damos aquí en completar oferta. Y, como veis, nos manda a publicidad. De esta manera, pues, que hacen ganar dinerico rico, ¿vale? Entonces, no te han conseguido nada. En el caso de que te consigan algo, si tú introduces ahí los datos y demás, pues, lo único que van a conseguir es dinero. Y, si consigues ponerte en contacto con ellos, te van a decir que, pues, ha sido fallido el proceso y tal. Y tienes una... puedes hacerlo una segunda vez de forma gratuita, ¿vale? Vamos a cerrar. Y vamos a abandonar. Como veis, dos, ¿vale? Hemos visto dos. Vamos a por la siguiente, que sería esta. Con el mismo proceso. Ya tenía aquí copiada la URL. Pero, bueno, vamos a copiarla de nuevo para que veáis que no hay ningún tipo de trampa. Le damos en escribir la URL de la víctima. Y le damos en hackear. Y, nada, el proceso es, básicamente, igual en todas, ¿vale? Conectando con Facebook. Las animaciones, eso sí, son bastante bonitas. Como digo, todo es tafas. Todo es tafas. No os fieis de ninguna de estas cosas, ¿vale? Porque lo más probable es que consigan vuestros datos, que consigan cosas vuestras, que las puedan utilizar en vuestra contra. Eso, lo peor sería eso, ¿vale? Lo otro, pues, que estés generando ingresos para ellos a través de la publicidad. Y, bueno, no creo que te interese eso. Entonces, pues, desmentir todo este tipo de páginas y comentarlo a vosotros, ¿vale? ¿Hackear Facebook se puede? Pues, seguramente, sí se pueda. Yo desconozco cómo se hace. Pero, bueno, imagino que habrá gente por ahí que sí sepa cómo hacerlo. Y, bueno, pues, en este caso, como veis, ya está, como veis, accediendo a la cuenta y tal. Y nos manda lo mismo. Dice, estás a punto de acceder a Facebook de tu víctima. Dices, enviar nuestra password. Y, bueno, pues, nada. Tienes que introducir aquí datos para obtener el código y tal. Bueno, en definitiva, publicidad, ¿vale? Vamos a irnos a la última, que sería esta. Que el procedimiento es prácticamente el mismo. Tengo también la URL ya introducida. Y, nada, vamos a darle aquí a hackear. Esta tiene una animación bastante currada, ¿vale? Ahí nos aparece, pues, toda la animación. De que esta, bueno, pues, nos da información de seguridad informática. Pues, tecnicismos y tal de seguridad informática. Que si no sabes, pues, te lo crees, ¿vale? Si no entiendo que la gente se lo pueda creer. Y, bueno, son páginas que están hechas profesionalmente. Que se ven muy seguras, que se ven muy vistosas. Y, bueno, de seguro no tiene nada, ¿vale? Son todo fake, ¿vale? Es todo falso. Ahí, como veis, está ya terminando. Desencryptando lo que es la contraseña. 100%. Ahí lo tenemos. Y, bueno, pues, que ya te la has desencryptado con éxito. Nos va a pedir lo mismo, ¿vale? Nos va a decir que obtener tal, que tenemos que, para verificar el proceso y tal, tenemos que hacer clic aquí. Y, bueno, pues, más de lo mismo. Publicidad, ¿vale? Te va, ellos ganan con la publicidad. Nada, gente. Como veis, esta la he traído, esta, que es la primera, ¿vale? Porque el diseño está bastante bien. Yo creo que es de las mejores, ¿vale? Tiene un diseño muy atractivo. Y, bueno, pues, la gente se lo cree. Como digo, hackear Facebook, pues, no está al alcance de todos. Ni mucho menos de estas páginas, ¿vale? Así que no os dejéis engañar por esto. He traído este vídeo porque he recibido muchísimos mensajes. Pues, en relación con esto, que me piden hackear Facebook, que cómo pueden hackearlo. En fin, estas cosillas, ¿vale? Que habéis visto antes, que habrá una aparición en pantalla, imagino. Y, bueno, pues, ya os digo que es bastante complicado. No digo que sea imposible porque habrá gente que sepa. Yo, desde luego, no lo sé. Y, nada, lo único comentaros que todo esto son estafas, ¿vale? Estas cosas, al final, son estafas y que no caigáis en estas estafas porque, al final, lo que hacéis es ingresar dinero a la gente mala, ¿no? Dar dinero a los ciberdelincuentes y que se aprovechen de vosotros. Y, bueno, pues, quién sabe, a lo mejor, incluso, pues, pueden obtener vuestros datos de alguna manera, ¿no? No sé, pero, bueno, no os fieis de estas páginas, ¿vale? Con esto me voy a despedir. Espero que este pequeño vídeo os haya gustado, un vídeo informativo y, nada, haya solventado todo tipo de dudas y muchos mensajes de los que tenía, ¿vale? Lo dicho, con esto me despido. Like si te gusta el vídeo, comenta y suscríbete al canal. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.